Y en este caso a todos los cuerpos castrense militares civiles que van a actuar en esta Semana Santa como prevención. El PMR, que realmente lo que busca es la prevención de que no haya pérdidas humanas, actúa de una forma más que voluntaria. Por lo tanto los ciudadanos deben respetar las normas, las reglas, las indicaciones, porque ellos son los que están preparados para que tengamos realmente una prevención acorde a este tiempo de Semana Santa. La Semana Santa, donde las mayorías de la persona lo utilizan para irse de fin de semana a playa, sol, arena. Pero hay una gran cantidad de personas que la utilizan para aprovechar lo que es el objetivo de una Semana Santa, acercarnos a una nueva vida en Cristo. La red de la operativa de Semana Santa. Este año, Semana Santa 2023, el Comité Provincial de Investigación y Repuesta, luego de varias reuniones y desarrollar lo que es el plan operativo, hemos determinado 26 puestos de socorro que estarán instalados en los diferentes puntos estratégicos en la provincia de Alte, entiéndase, Villa Arriba, Pimentel, Castillo, Arenoso, Las Guaranas, Garaguao, San Francisco. Estos puestos de socorro estarán compuestos por diferentes organismos de socorro y de seguridad, como el Ejército, la Policía Nacional, la Defensa Civil, Cruz Roja, Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, entre otros, que estaremos allí apoyando de manera voluntaria para responder a situaciones de emergencia que puedan ocurrir. La Dirección de Atención a Emergencias Extrasubitalarias, que es la Agencia Salud de 911, en combinación con las demás agencias, la Policía, el Ministerio de Obras Públicas, el LADIGSEC, estamos coordinando cubrir en su totalidad a la provincia de Alte. La dirección está constituida por 22 unidades de respuesta en todos los municipios a nivel de la provincia. Estamos preparados las unidades y nuestro personal capacitado para dar una respuesta rápida en el momento en que algún ciudadano la necesite. Ciencia por la Vida, ese es el eslogan de este magnífico operativo que se realiza a nivel nacional en coordinación por la Comisión Nacional de Emergencia y que todas las instituciones tenemos una responsabilidad. La provincia de Alte tiene un componente muy significativo en lo que es la Semana Santa, este largo azueto de feriado, que muchas personas se desplazan a la costa norte, a la costa noroeste, a esas zonas turísticas que enlaza este municipio con el ciudadano, ciudadano central y parte del sur de nuestro país. Este Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que a nivel nacional lo preside el Presidente de la República y que a nivel local, a nivel provincial, cada una de las gobernadoras o gobernadoras, en este caso gobernadoras, deben encabezar este esfuerzo para mitigar las amenazas en situaciones como esta que parecieran normal pero el desplazamiento de miles de ciudadanos por diferentes lugares en el país, en este caso, en esta región, hoy manda un mensaje positivo a la población. Esta gran actividad tiene el mejor de los objetivos que es preservar la vida. Hoy encontramos de nuevo por tercer año consecutivo en el lanzamiento de los operativos Semana Santa 2023 donde todos los organismos de rescate, socorro, las entidades catrense, nos unimos por la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Este gran lanzamiento es una muestra de las acciones del Gobierno Central que preside nuestro Presidente Luis Abinader para proteger a toda costa nuestra ciudadanía porque para él lo primero es su gente. En esta Semana Mayor unimos todos los esfuerzos, las voluntades y las instituciones porque el fin es tener estos días de asueto sin ninguna pérdida humana.